Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los que nos escuchen. Julio, estás contigo o conmigo por acá, ¿no? Claro que sí, por aquí estamos. Adelante. El primero, Garra, queremos dar la más calurosa bienvenida a este nuevo programa organizado por el Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de la solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. En esta ocasión estaremos conversando con Marlene Funes, candidata de la diputada, perdón, diputada del FMLN por el departamento de Usulután, sobre temas de la actualidad, como es el caso de la coyuntura nacional y el trabajo propiamente en la asamblea legislativa. mi nombre es Julio César Realejeño del colectivo digital de Toronto, Ontario, Canadá, y me acompaña en este momento el compañero Félix ranchero, y le vamos a pedir que también se presente. como decíamos, muy buenos días, o muy buenas tardes, muy buena noche a todos los que nos escuchan, todo me conoce como Félix ranchero, hoy en esta oportunidad, desde la plataforma del Frente Intercontinental del FMLN. Esta mañana tenemos con nosotros a la diputada Marlene Funes, a quien también le vamos a pedir que por favor, estimada diputada Marlene Funes, autopreséntese a nuestra audiencia, a nuestra gente que está al estado esperando con mucho anhelo. Muy buenos días, Julio y Félix, y también a toda la comunidad de hermanos del FMLN en todo el mundo, y también a los que nos sintonizan acá en nuestra querido país. Soy Marlene Funes, soy diputada por el departamento de Usulután, bajo la bandera del FMLN, y es un placer poder conversar con ustedes e interactuar en esta en este espacio que sin duda aclarará muchas situaciones y que ayudará por supuesto a dar a conocer la realidad nacional y el trabajo que hacemos los diputados del FMLN desde ese espacio, desde esa misión que nos ha dado precisamente primero la militancia y pues luego la población. Muchas gracias Marlene y bueno, esperamos que también la gente participe, haga preguntas o también ahí estará en el chat abierto para que nos se comunique con nosotros. Marlene, usted ha venido muy activa en los últimos días, todos estos días en la asamblea legislativa, y hay un tema muy importante en el cual queremos nosotros que usted nos ponga al día como está, como en la reforma de la usura. Podría usted empezar por ahí y darnos, bueno, poner al día nuestra audiencia, qué es lo que pasa en ese tema en la asamblea legislativa. Muy bien, este, Félix y Julio, déjenme contarles de que el oficialismo desde la llegada a la asamblea legislativa decide tomar algunos temas como banderas insignias y hacerle creer a la población de que está trabajando en algunos temas específicos. En este caso ellos dicen la justicia financiera que la van a llevar a cabo según ellos desde la comisión que lleva por su mismo nombre, la comisión financiera de la asamblea legislativa, donde se tiene una gran oportunidad para poder trastocar y reformar el sistema financiero de nuestro país. Antes de que a cualquiera se le ocurra decir por qué no lo hicieron ustedes antes, por qué no, solo recordarles de que el FMLN jamás tuvo 43 votos y creo que tenía en sueño, tuvo 56 votos, que es la mayoría calificada en la asamblea legislativa. Siempre que el FMLN quería impulsar una reforma de ley, tenía que entablar conversaciones y convencer a los diputados de otras fracciones para que le acompañaran. Y eso no necesariamente es como el oficialismo lo quiere ver, compra de voluntades. Yo quiero dejarlo claro eso, porque el parlamento en legislaturas pasadas había que conversar y llegar a consensos. Hoy la legislatura, así como está compuesta, únicamente pues se da una orden y te guste o no te guste, el oficialismo pucha el botón porque fue a eso que los mandaron y ellos pues muy bien cumplen la orden. Desde esta comisión financiera se ha querido vender la idea que se está trabajando en el tema de la justicia financiera, pero no es cierto. Y quiero decir por qué no es cierto. Se inició con un tema que era de las la reforma a la ley de tarjetas de crédito. En el discurso se decía que con esta reforma a la ley de las tarjetas de crédito se iban a bajar intereses y que no iba a haber cobro por comisión. Entonces si ustedes oían el discurso decían, ah, qué bueno, pero cuando leemos el documento nos damos cuenta que lo que ellos hacen es legalizar el cobro de las comisiones para aquellas tarjetas de crédito que el préstamo sea arriba de dos mil dólares. A partir de dos mil dólares ya los bancos están con toda la facultad legal de poder cobrar la comisión, las comisiones a los este tarjeta vientes. Entonces hay una distancia del discurso a lo que en realidad se aprueba. Luego el día de ayer, siguiendo con este tema, según ellos, de la justicia financiera, se aprueba una una reforma a una ley que fue aprobada en el dos mil trece, la ley de la usura. Ellos inician mintiendo, diciendo que a esa ley desde la creación nunca se le había hecho una reforma totalmente falso. En la legislatura pasada se reformó el artículo diez de esta reforma fue en el dos mil dieciocho, si mal no recuerdo, y se establece que se prohíbe el cobro de interés sobre interés. Eso ya estaba regulado en la ley, no es algo nuevo. Yo invito a la gente, invito a los intelectuales, invito a los defensores del gobierno, que vayan y comprueben la ley que estaba vigente desde el dos mil trece, y lo que ellos han aprobado ayer. No hay una reforma sustancial que nosotros podamos decir si va a salir beneficiada la población, en este caso aquel segmento de la población que por no tener un una categoría de crédito que no puede accesar a la banca formal, acceso a los créditos de los usureros, pero no estamos hablando de la usura, la que nosotros conocemos como usura normal, el usurero que está en el mercado, el usurero de la colonia, sino los usureros que están legalmente registrados en el banco central de reserva, porque hay dos tipos de usura, la usura legal, que es aquel usurero que ha ido de voluntad propia, se ha inscrito en el banco central de reserva, y este aplica la tasa legal que determina el banco central de reserva, pero hay otro tipo de usura que no está registrado, el prestamista no está registrado, y es este el que de alguna manera se aprovecha de la necesidad de los que solicitan un crédito. Eso no se tocó ayer en la ley. Otro punto que creo yo que es importante, y hoy la realidad que vive el Salvador y quizás el mundo entero, nos obliga a nosotros a ser más acuciosos, a leer más, a investigar más, y no dejarte llevar por un discurso que puede ser muy bonito, pero que cuando ya lees el contenido de lo que te están planteando, se aleja totalmente de la realidad. Por ejemplo, en los considerandos del decreto aprobado el día de ayer, el decreto número doce de la comisión financiera, en los considerandos dice que debido al abuso que ejercen los usureros, en los comerciantes, o en las personas que accesan a este tipo de créditos, la comisión financiera se ve en la necesidad de regular, oiga bien, los montos de los intereses, y la tasa de interés, pero cuando usted revisa el articulado, eso no se está tocando, y quiero dejar clara una cosa, en la ley de la usura aprobada en el 2013, se estableció cuál era el método, cuál era la fórmula, y cuál era el número multiplicador para poder determinar la usura. Resulta de que el BSR manda pedir un informe a todas las casas de empeño, los montepillos, cajas de crédito, banco de los trabajadores, y con los intereses que estos tienen, saca un promedio, y lo que le da de ese promedio, lo multiplica por 1.5, y ya eso queda como usura legal en El Salvador. Eso ayer no se tocó. El día que se toque ese 1.6, 1.5, y se deje en un dígito, o abajo de un dígito, entonces vamos a estar hablando de verdaderas reformas a la ley de tarjetas de crédito, y que sí va a venir a beneficiar a los que, por necesidad o por no poder optar a un crédito formal, van a estos lugares y prestan dinero. Yo quiero decir algo, en el 2019, a principios del 2019, y se hizo una propuesta donde nosotros como FMLN, y lo podemos decir con propiedad, establecíamos por cada segmento de préstamos, porque la usura determina que habrán préstamos para consumo, habrán préstamos para comercio, habrán préstamos para vivienda, habrán préstamos para reconstrucción de vivienda, y la misma tasa se le aplica a todos los rubros. Nosotros proponíamos que fuera en escala, pero en aquel entonces no fue, fue desechado por parte de la derecha en aquel entonces, y hoy la derecha en el poder, no hace una reforma sustancial, y no la hace por una simple y sencilla razón, no quiere hacerla, y por supuesto nosotros sabemos que ellos necesitan estar bien con los bancos nacionales, incluso hasta con los usureros, porque ya nadie les presta, y tal vez están viendo, ahí hay una posibilidad de ver cómo también entran recursos al Estado. Yo quiero dejarle clara una cosa a la población, y lo dije ayer en mi intervención en el pleno, porque hay diputados osados y atrevidos que se atreven a decir, con esta reforma vamos a beneficiar a los campesinos que van a prestar cien dólares para hacer la manzana de milpa, con esta reforma dicen vamos a beneficiar a la señora del mercado que está con un guacalito de tomate vendiendo, no es cierto, esa reforma no les va a beneficiar, porque el interés que usted va a seguir pagando es el mismo, y a eso súmele el alto costo de la vida. Yo lo dije ayer en el pleno, lástima que ellos no quieren ver y no quieren oír la realidad de nuestro país, pareciera que ellos viven en otro El Salvador, no en El Salvador que nosotros vivimos. Un sistema económico, un Estado que le apuesta más al crecimiento financiero, que está más esperanzado a que vengan recursos de fuera para poder levantar la economía del país y abandona el sector productivo, por lo general estos modelos son nefastos para la población y quien termina pagando los costos somos nosotros los salvadoreños, tanto los que estamos dentro del territorio como los que están fuera, porque quienes mantienen a este país siendo objetivos y siendo reales son los salvadoreños en el exterior con el gran número de remesas que envían a nuestro país. Si un día los salvadoreños en el exterior decidieran irse a un paro y por un mes no enviar remesas a El Salvador, ese día se paraliza la economía en nuestro país. Ellos tienen un gran poder y no solo es de voto, es un poder de decisión sobre nuestra economía. Eso iba a preguntar este a estimada Marlene. En cuestión de justicia financiera y ese cobro de interés sobre interés, ¿qué la población común, el día a pie, puede hacer para que esto este se le ponga atención por parte del gobierno? Fíjense de que en la legislatura, en la ley que estaba antes, debo decirle, se establecía que la defensoría del consumidor junto a la superintendencia del sistema financiero, que debo decirlo, es una superintendencia que tiene grandes deficiencias y no es un problema de hoy, es un problema histórico, porque la superintendencia del sistema financiero no logra ni supervisar a los bancos en su totalidad, mucho menos va a alcanzar para andar persiguiendo a los usureros que no están inscritos. Un salvadoreño común, como nosotros, que tiene un préstamo cuando un usurero, que no está registrado, oiga bien, que no está registrado, pero que le están cobrando interés por interés, la única opción que le queda, tanto en la ley del 2013 como en la reforma aprobada ayer, es que vaya y ponga una denuncia. Cuando él va y pone la denuncia ante la Defensoría del Consumidor, trámites muy engorrosos porque no se facilitó la la el acceso a la al tema de ir a la a la Defensoría del Consumidor, es un proceso normal que va a tener que hacer un salvadoreño, pero cómo va a comprobar la Defensoría del Consumidor que la persona a la que denuncia este salvadoreño es usurera, si no está inscrito en el Banco Central de Reserva. Entonces, si no lo demuestra, va a quedar como una denuncia vana y cómo va a quedar el salvadoreño de a pie. Él no tiene acceso a crédito en la banca, tampoco tiene acceso a crédito con un usurero inscrito, va a ir donde un usurero que no está inscrito y le va a decir, mira, yo ya no te presto. Eso es lo que hay que regular, ese mecanismo para que todos los que están operando al margen de la ley, quizás un buen porcentaje pueda ir a inscribirse al Banco Central de Reserva. Supongamos que Félix, que usted, que yo tengo un crédito y usted es el usurero y usted está registrado en el Banco Central de Reserva, ¿verdad? Entonces, a mí me toca pagar la cuota del crédito el 28 de febrero, pero yo ya tengo mi cuota justamente este día, ¿verdad? Y voy y la pago. Y usted me dice, de todas maneras, siempre te voy a cobrar el interés. No te lo voy a perdonar. ¿Qué tengo que hacer yo? Voy a ir a la Defensoría del Consumidor. Esta va a notificar a la, a la, a la superintendencia del sistema financiero, después del proceso, va a pasar a un juzgado de lo civil y lo mercantil, y todo eso para mí significa gasto. Y si estoy echando a andar mi negocio, porque estoy prestando, y voy de allá de la isla Corral de Mulas, ¿cuánto voy a gastar en pasaje para ir desde la isla de Corral de Mulas hasta Usulután a poner la denuncia a la Defensoría del Consumidor, y después tengo que venir cuando me llame el juzgado, o sea, voy a perder tiempo, voy a perder dinero, y corro el riesgo al final, que no me resuelvan. Por lo tanto, la gente no lo hace. La gente no lo hace, y es deprimente escuchar al oficialismo decir, denuncien, denuncien, crean en el sistema, denuncien, no, deberían de crearse mecanismos más expeditos. Marlene, usted acaba de usar una palabra, que es la palabra banal. Hay cosas importantes en el sabor que no se le están poniendo atención. Se entiende que no se escucha los problemas reales de la población, ¿qué me puede decir sobre eso? Mire, para los salvadoreños que están en el exterior, yo entiendo que es bien difícil poder comprender lo que pasa en nuestro país, porque el oficialismo, esta nueva oligarquía en el poder, usa una campaña o una estrategia de neuromarketing digital, televisivo, también, que te vende una realidad que no existe en El Salvador. Yo estaba reunida, por ejemplo, con los señores agricultores de una zona de acá, de mi municipio, y me decían ellos, mire Marlene, nosotros el saco de abono que comprábamos en 25 dólares, hoy lo compramos en 80 dólares, más del doble. Mire, el veneno que nosotros comprábamos para regar, que valía 18 dólares, hoy vale 32 dólares, más del doble, se ha incrementado. Esa realidad no la toca el oficialismo. ¿Qué es lo que hace el oficialismo? Y dicen ellos, por primera vez en la historia, el gobierno de la República de El Salvador hará una inversión millonaria y va a rescatar el agro, agro, que fue saqueado y que fue destruido por los mismos de siempre. Pero hasta este día, lo único que han visto los campesinos son esos anuncios bonitos en la televisión. La realidad, y eso no lo digo yo, esto es preocupante para la gente que trabaja en el campo, y muchas veces nosotros menospreciamos el trabajo de un campesino, pero son ellos quienes producen lo que a diario nosotros comemos. Más un país como el nuestro que su base de comida es la tortilla. Aquí todos salvadoreños comen tortilla. Quien produce el maíz son esos campesinos que hoy están siendo altamente golpeados por los altos costos de los insumos agrícolas. Muchos ya no van a sembrar para vender, sino que solo para subsistir. Y ese no es un invento de la oposición. Eso está pasando en nuestro país. Y usted dice, vamos a fortalecer el crecimiento económico. Pero los campesinos, por lo menos yo lo veo así, son la piedra angular en los que se sustenta el comercio local de los mercados. donde yo voy a tres cuadras de donde yo vivo, queda el mercado donde yo voy a traer los tomates, a traer la cebolla, a comprar los pepinos, a comprar. Eso lo produce el que está ya padeciendo hoy que todo está comprando caro. ¿Qué dice el oficialismo? Es que esto es a nivel mundial. Bueno, comparemos con los países de la región. Vamos a ver si es cierto. Nicaragua, por ejemplo, no ha sufrido un un alza de precios tan escandalosa como la nuestra. Usted aquí en El Salvador, Julio, ha pasado de comprar, Félix, perdón, de comprar una libra de queso en dos cincuenta de dólar a comprarla en cinco y seis dólares. Y el salario en el campo, aunque la ley diga que hay un aumento al salario, en el campo, la gente gana entre seis y siete dólares el día de trabajo. Cuando hay trabajo y cuando no, no. Esa es la realidad que este gobierno debería de solucionarle a la gente. Y a él no le caben excusas, amigos, de decir, no podemos. Mayoría en la Asamblea Legislativa, control total de la Corte Suprema de Justicia, control total de la Fiscalía General de la República, controla las Fuerzas Armadas, controla la Policía Nacional Civil, todo tiene un control total. Pero es tan complejo como juega con los sentimientos de la población que mientras eleva el costo de la vida, mientras los campesinos se quejan, mientras no ha pagado la semilla certificada que les agarró el año pasado a los cooperativistas, mientras no les ha pagado, nos habla de que va a construir un hospital para perros en la capital. Y hay gente que, ay, qué bueno, el presidente va a construir un hospital de perros. Pero digamos que una persona se le enferma un perrito en la Tirana, una zona bien aislada de Jiquilisco, la Tirana. Vive de curiliar. A eso sumémosle que hoy hay veda y que el perrito es de la enferma cuando hay veda y ella vive de sacar curiles y vender curiles. ¿De dónde va a sacar dinero este salvadoreño o salvadoreña para ir desde la Tirana pagando pasajes que solo salir desde desde la Tirana a San Marcos Lempa cuesta cuatro dólares y el canasto de curiles lo vende en tres dólares. Todavía le falta un dólar solo para pasaje. Y después tiene que abordar un bus que lo lleve a la capital y de la capital tiene que abordar. Y si es que lo llevan con el chuchito enfermo, de la capital tiene que abordar un Uber o un taxi para llegar al hospital de perrito. Eso que ha diseñado el presidente no es para nosotros la gente pobre. Eso no es para nosotros. Eso es para la clase media que vive en la capital o que vive en las zonas urbanas cercanas a la capital. Marlene, permítame, permítame invitar a nuestra audiencia quienes nos están escuchando y aquellos que vean el video. En esta semana que pasó también se hizo una entrevista a la gente de la CIRAC del sector agropecuario y ellos hablan de ese problema de la agroindustria y del apoyo al campesino salvador. Invito a esa gente que vea ese video porque también la ponen, la ponen clarita, la ponen como va a continuar el salvador hacia abajo con hambre. Ellos hablan de ese tema que usted acaba de tocar, pero yo quisiera que entráramos también en el tema de organizar a las comunidades. ¿Cuál es la organización que las comunidades necesitan para lograr que superar estos problemas, para sacar al salvador adelante? ¿Qué tiene usted? ¿Qué le dice a nuestra gente, al salvadoreño, cómo debe trabajar en cada comunidad? Mire, nosotros cuando asumimos este compromiso de ir a una diputación, asumimos con la gente que no es el diputado el que le va a resolver el problema, sino que la comunidad que tiene el problema, quien tiene que buscar junto al diputado, si la comunidad quiere que le acompañe, en la búsqueda de soluciones de sus problemas. Hay el sector línea férrea, por ejemplo, que es muy conocido, que hay una ley que está vigente desde el 2003 para poder desafectar los terrenos del Estado. El gobierno hace un anuncio diciendo que viene el tren del Pacífico, que ya va para tres años y no ha puesto ni la primera piedra ni nada, pero el tren viene, por lo menos en en maqueta digital ya está, y algunos fanáticos ya hasta se subieron al tren, aunque el tren no exista. Cuando las comunidades que habitan en línea férrea se dieron cuenta de que se suponía el tren venía, ellos se han organizado y han ido a ejercer presión ante las instituciones del Estado que les debe de resolver. El gobierno y los diputados de la nueva derecha empezaron diciendo, solo para ponerle un ejemplo de cómo con la organización comunitaria sí se pueden lograr cosas. Y la comunidad se empodera, que está peleando por sus derechos y que está luchando por sus causas y que no es que el otro le resuelve porque bueno, le resuelve porque es obligación de él resolverlo. Empezaron diciendo los señores en los diferentes carteras de Estado que se ven involucradas en este tema y la misma asamblea, que ese era un tema del FMLN y que era un tema de los mismos de siempre, el tema de de darle las los terrenos de la de la línea a familias que tienen hasta veinte, treinta años de habitar ahí. Fue la gente personalmente con sus propios recursos, hablar con ellos, este es un tema nuestro, de organización, han ido a la asamblea legislativa, se están reuniendo ellos como comunidades periódicamente y han logrado, oiga bien lo que ha logrado la comunidad organizada, que sepa, venga, les mida los terrenos y ya hay un informe favorable para ellos, para que puedan entregarles las escrituras, solo falta que la asamblea emita el dictamen favorable y cómo se ha logrado esto, porque un diputado del FMLN lo pidió, no, fue porque la gente se organizó, claro nosotros hemos orientado, pero quienes han tomado la batuta y quienes han ido al frente de este proceso no ha sido un diputado del FMLN ni de ningún otro partido político, ha sido la población misma, porque a un diputado le pueden decir que no, que la propuesta no pasa, pero a la gente le tienen que resolver, porque no tienen excusa para resolver, y yo ese llamado haría para los campesinos y los agricultores, que se expresen, que vayan, que exijan y que le monten una actividad fuerte de calle, vamos a ver si no lo van a ver, lamentablemente si nos quedamos callados, el gobierno hace que aquí no pasa nada y que vivimos en el país de las maravillas, pero resta también de nosotros, como salvadoreños, no te hablo como diputada, sino como salvadoreña, empezar en el en el proceso de organización y convencer a la gente de que tiene un derecho y que ese derecho se le está haciendo vulnerado, y yo quiero aprovechar el espacio para felicitar a la gente de la línea férrea, que le ha doblado el discurso, el oficialismo, yo ya no dicen es un tema del FMLN, sino que es un tema real que existe y que ahí está y que hay que resolverlo, independientemente del gobierno que esté en el poder, pero tiene que resolver, porque cuando se compite para ser presidente, no es para estarse quejando los cinco años, sino para resolverle los problemas reales a la gente. No, diputada, pero cuando hablamos de la organización, de la protesta, de reclamar tus derechos, también hemos visto cómo están las mordazas que ya el gobierno ha preparado para para parar esas esas este protestas o lo que venga, pues han habido, hay todo tipo de represión contra las 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 iglesias, contra los periodistas, contra los comunicadores, etcétera. O sea, estamos ante una situación que antidemocrática. Yo le agradezco realmente. La represión se agudiza día con día en El Salvador. Hay algunos que se atreven a decir, estamos llegando a la época del setenta, a la década de los ochenta, y en esas décadas tan difíciles, sin haber un avance tecnológico como el que tenemos hoy, tecnológico, acceso a redes sociales, se logró organizar y se logró enfrentar a la dictadura de aquellos entonces. Hoy en en pleno dos mil veintidós no sólo podemos manifestarnos organizarnos de una forma. Esto que ustedes hacen a través de este medio digital es una forma de organización, es un método alternativo, es para que el que esté escuchando todos los días la medicina amarga del oficialismo que se la vende en caramelo, oiga otra parte de la realidad que pasa en El Salvador. Ustedes hacen su parte. Le voy a poner un ejemplo, mi estimado Félix. El dieciséis de enero, cuando se conmemora la firma de los acuerdos de paz en El Salvador, mucha gente, y a mí me consta, se organizó por su propio medio y dijo, vamos a ir a la marcha. Y pusieron retenes policiales. Ahí donde lo retuvo la policía, la gente se bajó, tapó la calle con piedras y se manifestó, no necesitó llegar a San Salvador, se manifestó ahí, no tuvo miedo, no se quedó en el bus, no se regresó, se manifestó ahí. Y usted no vio eso en la televisión. Usted se dio cuenta de esas manifestaciones en las redes sociales. Hoy nosotros podemos, así como el oficialismo utiliza las redes sociales, nosotros también podemos, de alguna manera, dar a conocer lo que está pasando en nuestro país, crear listas de difusión en WhatsApp, que lo hacen, hay mucha gente que está organizada. Es más, en El Salvador hay un movimiento que desconozco cuál es su finalidad, que cada cierto día está en Twitter, con conferencias, con ponencias, que es parte también de la organización. O sea, los salvadoreños estamos usando la creatividad para poderlos, para poderlos que nos escuchen. Yo le voy a decir una cosa. Hay gente tan pesimista que dice, no, cuatro diputados, ¿qué van a hacer? No, no importa, uno puede ser, pero ese uno tiene la oportunidad de desenmascarar desde ahí, desde el pleno legislativo, las mentiras que están haciendo. El día de ayer, yo me atreví a decirles, mentirosos, lo hizo Jaime también, solo dos de ochenta y cuatro diputados, nos atrevimos a decirles que esa reforma es una mentira. Más de veinte diputados del oficialismo se dedicaron a estarnos contestando, ¿qué significa eso? Que ellos saben que es mentira y que necesitan defender y no defendieron la postura. Lo que hicieron fue atacar y denigrar actos que pasaron antes, pero no desmintieron que esa ley es una, es un engaño para la población. Al no tener argumentos, ellos caen que devuelvan los robados, que los exiliados, que no sé qué, pero no atienden los problemas reales de la gente. Yo creo de que sí es posible organizarse y que así como se hizo en los setenta, en los ochenta, con mayor dificultad, porque usted no tenía un teléfono celular, usted no tenía acceso a Facebook, y se organizó la gente. Y la iglesia jugó un papel importante. Y la iglesia hoy, no solo la iglesia católica, sino que la iglesia evangélica también está jugando un papel muy importante. Yo, por ejemplo, en esa marcha del dieciséis, me encontraba un grupo de jóvenes que son de una iglesia cristiana, que andaban en la marcha manifestándose. Y eso antes usted no lo iba a ver. ¿Qué significa eso? Que la realidad ya empezó a golpear más duro en nuestro país. Y aunque el oficialismo quiera minimizar ese tipo de actividades, pero existen, los problemas están ahí, son reales, y nada hace él por resolverlo. Y no lo hace porque no quiere. Yo creo que organizarlo sí es posible. Muy importante que usted acaba de señalar es que la miseria no va a golpear si sos de derecha, sos de izquierda, o sos de una religión, o sos de otra. Está golpeando al pueblo salvadoreño en general. Julio, ¿tienes algo que quieras agregar o quieras decir? En primer lugar, quisiera preguntarle a Marlene. Marlene, ciertamente, ella lo mencionó de que se ha desarrollado o se ha confirmado ya una reforma mentirosa. Segundo punto, hay un descuido total a la pequeña y mediana empresa. Tercer lugar, hay un estado de crisis que no respeta sector. Entonces, la respuesta que tenemos que dar a ese tipo de este tipo de gobierno, ¿cuál sería? Mire, la respuesta que tenemos que dar como población, porque aquí hay una cuestión. Si usted revisa las encuestas de las diferentes casas encuestadoras de nuestro país, el presidente antes tenía ¿qué? Un noventa y tres por ciento de aceptación. No sé si ustedes le han dado seguimiento a eso. Ya hoy llegó como a un siete y algo, y a veces ocho. ¿Qué significa eso? Que hay un buen segmento de la población que ya la realidad le empezó a golpear. Y yo, cuando hablo con la gente, no solo hablo con la gente del FMLN, de la comunidad, sino que con todos. Y yo les digo a ellos, mire, que galán fuera, que porque ustedes, de nuevas ideas, el aguacate se lo dieran más barato, el queso se lo dieran más barato, pero aquí esto es parejo. Aquí o nos salvamos todos, o nos hundimos juntos, porque esto es así. Y la gente de alguna manera entiende lo que está pasando en nuestro país. Vamos a responder a este gobierno con la denuncia, con la organización, pero sobre todo informando a la población. Porque si todos nos quedamos callados, entonces para todo está bien. Siempre tiene que haber, y Monseñor Romero lo decía, el verdadero cristiano está llamado a ser un micrófono de Dios a anunciar y a denunciar la injusticia. Y desde ese espacio de la Asamblea Legislativa, nosotros lo estamos haciendo. Porque, por ejemplo, yo he visto a Arena muy callado, no dice nada, no se pronuncia, caen en cuestiones cosméticas muchas veces, pero en los problemas reales que están pasando en nuestro país, pareciera usted que cuando llega a la Asamblea Legislativa y se siente en ese curul, está en otro país. No está en el país donde todo está caro, donde hay fosas clandestinas, con centenas, con decenas de cuerpos. Parece que cuando usted se siente en ese curul, pareciera que está en el ropa quizá, y que aquí los problemas no existen en El Salvador. Y a los diputados también se les olvida. Y yo quisiera decir algo. Mire, aquí se aprobó un fideicomiso para FIRE Empresas. Hoy, con las restricciones a la ley de acceso a la información pública, no se puede auditar ese proyecto de gobierno. No sabemos a qué empresarios se les dio ese fondo, porque la micro, pequeña y mediana empresa de los municipios sigue igual, sigue quebrada, no ha recuperado los empleos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, como un partido de izquierda, tener esa valentía de denunciar y de decir? Mire, y a la larga yo les voy a decir algo. Había un compañero que tenía un dicho que a mí me gustaba. La mentira tiene pies cortas y la verdad, manos largas, en algún momento, ese, en algún momento, esa mentira institucionalizada que está instalando el oficialismo va a ser golpeada por la realidad, por el día a día de los salvadoreños. Y esa verdad se va a imponer. Y no es porque la diga Marlene, no es porque la diga el FMLN, es porque ahí está. Eso es una bomba de tiempo que va a reventar en cualquier momento. Marlene, muchas gracias. El tiempo se nos acorta, se nos llega al final. Este, le agradecemos realmente su participación, el que nos brinde su tiempo, porque realmente estamos interesados en que la comunidad internacional conozca esa verdad. Por lo tanto, me gustaría saber y qué le puede usted decir a los amigos de los salvadoreños en el mundo, a todos aquellos que apoyan esa humanidad por la humanidad, esa humanidad para la humanidad. ¿Qué le puede usted decir a todos aquellos que están en el trabajo de derechos humanos, aquellos que piensan con el corazón y quieren ver a cada ser humano dignamente, viviendo dignamente en el salvador? Decirles que no solo en el salvador, sino que en el mundo entero se se libran batallas por alcanzar ese ideal de en de un mundo en que todos vivamos con las condiciones mínimas y que seamos y que seamos iguales y que tengamos derechos. Decirles de que somos miles los que queremos eso y que mientras nosotros creamos que eso es posible, vamos a trabajar con que eso suceda y que no no podemos desmayar. En el caso del salvador en específico, a la comunidad de salvadoreños en el exterior, a los cuales yo les tengo mucho respeto, les quisiera decir que no crean lo que yo digo, que no crean lo que el gobierno dice, investiguen y créanse ustedes su propio criterio, jamás perdamos la capacidad de pensar y de analizar, no somos carritos a control remoto que alguien nos va a guiar. Nosotros somos seres tan perfectos que Dios nos dio la capacidad de discernir y de aprender. Yo los invito a ustedes a que se den un tiempo para conocer la realidad de nuestro país y cuando ya conozcan la realidad de nuestro país, entonces hagan una valoración que sea objetiva y con el fin de buscar una solución a lo que nosotros estamos viviendo y eso nos ayudaría en gran manera porque ustedes son de alguna forma la columna vertebral de la economía salvadoreña y ustedes pueden hacer mucho por nosotros más que enviar una remesa, pueden hacer más todavía, ustedes pueden incidir en cómo se configura nuestro país a nivel político electoral, no se dejen engañar, busquen información, lean y creen ustedes su propio concepto de realidad nacional. Estuvimos escuchando la voz y la activa del Parlamento del FMN con Marlene. Julio, adelante. La verdad que ha sido muy informativa e interesante. Agradecemos a nombre de el Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, la participación magistral de la compañera diputada Marlene, gracias, porque tocó realmente aquellos puntos que son de de interés tanto nacional como internacional, estoy hablando en términos de salvadoreños. Y queremos queremos este despedirnos sin antes este hacer un llamado a nuestro pueblo hacia la unidad. Tenemos que también aprovechar este medio para exigir la libertad por los y las presos políticos de El Salvador. Agradecemos también la solidaridad internacional que nos ha acompañado ayer, hoy y nos va a seguir acompañando en el futuro, porque nuestras luchas son luchas justas y así alcanzaremos la liberación, construyremos la paz y le daremos fundamentación a esta democracia que tanto ha costado a nuestra militancia. Y necesariamente tenemos que decir y unirnos todos en esta lucha para que en El Salvador no tengamos una dictadura y podemos repetir todos, dictadura nunca más en El Salvador. Libertad para las y los presos políticos y no más persecución política en El Salvador. Muchas gracias Julio, muchas gracias Marlene y bueno, le agradecemos su tiempo. Gracias a ustedes, saludos a todos y a todas y por supuesto mi solidaridad para los compañeros y compañeras presas políticas y políticos que están detenidos sin un juicio previo. El Salvador se ha vulnerado totalmente todo el proceso judicial y ellos son presos sin condena, son personas a las que se les ha violentado todo principio y toda garantía constitucional, no son presuntos culpables, sino que son presuntos inocentes y los están tratando como delincuentes sin haberles comprobado antes su participación o no en el acto que se les acusa y eso es importante que todos lo tengamos claro. Gracias a todos y todas. Hasta la próxima.